¡Bienvenido a la libertad! ¡Bienvenido a la libertad! ¡Bienvenido a la libertad! El ejército y la policía han sido pormenorizados. Gracias a Dios hoy pudimos lograr el rescate de usted. Su papito, su mamita y todos los familiares, tan pronto supieron, vinieron a saludarla y a recibirla. ¡Bienvenida a la libertad! Por supuesto el agradecimiento como siempre a nuestro ejército nacional y a la policía que siempre estará ahí para ayudar también y continuar a garantizar la seguridad. Gracias a ustedes y a ustedes por confiar en la fuerza pública.